El Titán Cámara ha sido salvado El día de hoy te mostraré y te explicaré todos los secretos que se esconden en el nuevo episodio 11 de Skibber y Toilet Multiverse Que quizás no te diste cuenta Esta es una serie de un universo paralelo que transcurre al mismo tiempo que la serie original de Skibber y Toilet creada por Dafu Boom Pero esta es creada por Doom Studios Y nos muestra lo que hubiera pasado en otra línea temporal si es que el Titán Cámara hubiera sido hackeado Apareció un Titán Reloj, el cual fue derrotado y secuestrado y hasta un Titán Taladro En este video te mostraré como la alianza llegó a la base de los Skibber y Toilets para rescatar al Titán Reloj y al Titán Cámara Y como luchan con nuevos tipos de Skibber y Toilets gigantes Así que si quieres descubrir todo lo que ha ocurrido y que secretos se esconde este episodio Y date hasta el final del video No sin antes 15.000 likes y todos sus suscribirse y activa la campanita Si quieres que traiga más explicaciones de nuevos episodios de Skibber y Multiverse Que voy a aclarar que de igual forma seguiré subiendo secretos y explicaciones de la serie original de Skibber y Toilet Ya que esa será nuestra prioridad Pero también estaremos subiendo videos de Skibber y Multiverse para tener más contenido en el canal Yo soy Jorge Saccionukins y comencemos con el video En el nuevo episodio 11 de Skibber y Toilet Multiverse vimos como al inicio El Skibber y Gigante Magnético había llegado Tal como finalizó el episodio anterior El cual ya analizamos en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado Con su poder magnético elevó unas piezas metálicas Las hizo rodar y las lanzó encima del Titán Reloj para que le cayeran más escombros Pero de repente el Skibber fue atacado por detrás por el Titán Parlante Volvió a cargar los cañones de su brazo y cuando estuvo a punto de volver a disparar El Skibber le robó sus cañones gracias a su poder magnético Por lo cual el Titán Parlante sacó nuevas armas escondidas que eran lanzallamas Pero el Skibber se cubrió y lo atacó con sus propias manos Usando su poder de los imanes hizo que se estrellara el Titán Parlante contra el suelo Por lo cual el Titán Speaker volvió a atacar con todas sus fuerzas con las llamas Y al Skibber no le quedó otra opción que cubrirse con sus manos de imanes Y luego el Skibber Magnético intentó volver a jalar al Titán Parlante Pero ya no pudo debido a que sus imanes se habían sobrecalentado Y estaban perdiendo su poder de atracción Esto fue aprovechado por el Titán Speaker que utilizó todo su poder de sonido Y logró quitarle el casco de protección del Skibber Sin embargo también le estaba haciendo daño al Puff Camera Man Y luego de esto ya que estaba desprotegido Le clavó dos cuchillos en la cabeza del Skibber y matándolo al instante Luego de esto pareciera que el Titán Speaker les pregunta a sus compañeros Que cómo se encuentran y qué está pasando con el Titán Reloj A lo que los Clock Man les responden que su plan ha fracasado Debido a que el Skibber Magnético de hace un rato les destruyó sus dispositivos Por lo cual el Titán Speaker decidió agarrar al Titán Reloj y llevárselo volando Tal vez se dirigen en dirección de la base de los hombres Reloj para que terminen de arreglarlo Y esperemos que esto sea posible y pueda volver a la vida De repente un extraño ruido se escuchó Por lo cual el valiente Cameraman se preparó para la batalla Y del suelo salió un taladro que en realidad se trataba De un nuevo tipo de Skibber y Toilet taladro Al parecer el Skibber científico ya ha visto el poder de los hombres taladro Y ha decidido modificar sus nuevas creaciones para que también tengan estos poderes Y cuando el Skibber y taladro estuvo a punto de matar al Puff Cameraman Detrás suyo se encontraba el hombre Reloj de Martillo listo para golpearlo Pero alguien se le adelantó y le clavó una misteriosa lanza en la cabeza del Skibber Que lo mató al instante Y se trataba de nada más y nada menos que un Elite Clock Man Que llegó teletransportándose hasta aquí gracias a un TV Man con carita tierna Este Elite Clock Man pareciera ser una colaboración con un canal de YouTube llamado del mismo nombre Que también hace este tipo de videos y teorías de esta nueva serie La Speaker Woman saludó a este nuevo hombre televisor Y pareciera que ambos quedaron enamorados Por lo cual el Elite Clock Man le llama la atención para que no ande distraído Ya que se encuentran en plena guerra Y de repente algo estaba ocurriendo por fuera Pero antes de continuar si te está pareciendo muy interesante y épico este episodio Te invito a darle like a mi video ahora mismo Y suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer todos los juegos secretos Y explicaciones de Skibber y Toilet Multiverse Por fuera aún se encontraban el Titán Cámara hackeado luchando versus el Titán Taladro Y en esta parte logramos ver de fondo a un Skibber y Toilet volador escapando de la zona El Titán Taladro logró agarrarlo con una de sus manos cadenas al Titán Cámara Y tumbarlo contra el suelo Pero este se levantó y contraatacó al Titán Taladro Recargó su martillo y empezó a golpearlo de forma brutal al Titán Taladro A tal punto que el propio martillo del Titán Cámara se destrozó Y con la punta de su martillo le clavó en el reactor del Titán Taladro El cual lanzó un rayo de su pecho para defenderse Pero se encontraba gravemente herido Por lo cual empezó a taladrar hacia el suelo Para destruir el piso que estaba debajo del Titán Cámara y encerrarlo En ese momento la nave de los hombros Reloj disparó un poder del tiempo a la espalda del Titán Cámara Lo que lo hizo distraer y cuando este Cámara estuvo a punto de disparar al Titán Taladro Le dispararon en sus dos brazos un poder del tiempo que lo pausaba Y hacía que no pudiera moverse Estos fueron disparos que ocurrieron gracias a esta mujer Reloj Que venía acompañada de la TV Woman que la teletransportó hasta aquí La TV Woman separó su cabeza de su cuerpo Y la llevó al frente del Titán Cámara para hipnotizarlo y dejarlo quieto Tienen totalmente acorralado al Titán Cámara Y detrás suyo en la nave de los hombres Reloj se encuentran los hombres Taladros Incluso el que se parece al Dr. Octopus Estos son los mismos que aparecieron al final del episodio Skibri Multiverse 8 Ellos como si fueran cirujanos empezaron a abrirle un hueco en la nuca del Titán Para poder arrancar de forma quirúrgica el Skibri Parásito y no matar al Titán Cámara en el proceso Y exactamente esto lograron Pues el Skibri Parásito fue arrancado y la vena que los conectaba a ambos fue cortada con los Taladros Con lo cual consiguieron extraerle por completo al Skibri Parásito Y cuando ese Skibri trató de escapar un hombre taladro acorazado que podía ser su forma de pelota lo aplastó Y luego de esto liberaron al Titán Cámara el cual seguía vivo Lograron arrancar al Skibri Parásito sin matarlo en el proceso A diferencia de como hizo el Titán Reloj en un intento fallido en el episodio 6 El Titán Cámara estaba reflexionando por todo lo que había hecho y se sentía terriblemente mal por sus acciones A pesar que no eran su culpa porque estuvo controlado por un Skibri Parásito Esto es similar a lo que le pasó también al Titán Pardante Apenas fue liberado de su Skibri Parásito en el episodio 57 Y le tomó dos episodios entender que no era su culpa y volverse amigo del Titán Cámara Mientras tanto la TV Woman regresó su cabeza a su cuerpo Y el Titán Taladro se fue del lugar Pues se encuentra gravemente herido y tal vez se va a reunir con sus hermanos hombres taladro Para que lo reparen urgentemente Pues le acaban de atravesar el corazón literalmente hace pocos instantes La nave de los hombres reloj junto a los hombres taladros también abandonó el lugar Y el Titán Cámara seguía impactado por todo lo que había pasado Mientras que el Puff Cameraman le hizo el gesto de like para hacerle entender que todo está bien Y que lo peor ya ha pasado Sin embargo el Titán Cámara no respondió a este saludo Y simplemente le dijo que no Que no es el momento para hacer un like Pues varios de sus compañeros han muerto por su culpa Y es así como finaliza este triste pero esperanzador episodio Pues lograron rescatar al Titán Cámara para que vuelva a la normalidad Y también recuperaron el cuerpo del Titán Reloj El cual seguramente será reparado y revivido por sus compañeros los Clock Man El hombre taladro se encuentra gravemente herido Y esperemos que él también logre ser reparado Y así por fin tendríamos muchos Titanes que formarían parte de la alianza El Titán Televisor puede que ya regrese en estos episodios También a la serie de Skibri Toilet Multiverse Al igual que viene siendo hora que también regrese en la serie original de DaFuckBook Y de ser es el caso tendríamos Al Titán Cámara Titán Parlante Titán Televisor Titán Reloj Y Titán Taladro Todos juntos para vencer de una vez por todas El malvado ejército De los Skibri Toilets Si en este video hubo al menos un secreto que no te habías dado cuenta Te reto de darle like a mi video ahora mismo Recuerda que si llegamos a los 15.000 likes Te traeré más explicaciones y secretos de esta serie Y suscríbete y activa la campanita para ser los primeros en ver todos estos nuevos videos Yo soy JoryGesachino15 Nos vemos en un próximo video de Shablar 2 Un saludo a todos y adiós Chau 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 Chau